Mayo habéis elegido, Almería la ciudad, la iglesia San Sebastián y de fondo el mar. Vaya marco tan bonito para daros el sí quiero en este día primaveral cálido y tan especial. Con gozo las campanas empezaron a repicar anunciando el comienzo de vuestra ceremonia anuncial. Familiares y amigos de Andalucía y La Mancha se han dado la bienvenida para ver la unión de Ramón y Carmen María. La Biblia Ya has llegado y hasta el altar te ha llevado. Siempre orgullosa de él has estado y en este día tan bonito de felicidad le has colmado. No me quiero olvidar de los ausentes queridos que por desgracia no están y desde el cielo sin duda sus bendiciones os dan. Yo Ramón te recibo a ti Carmen María como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Carmen María, te recibo a ti Ramón como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. En este nuevo camino que acabáis de comenzar, respeto y admiración día a día cultivar, que sea vuestro baluarte y vuestro amor triunfará. Con alegría y emoción este día celebráis, manteneros siempre unido y en el recuerdo a ustedes os deseo mucha alegría, cariño y amor para esta nueva vida en pareja. Felicidades por vuestra unión. Felicidades por vuestra unión. Felicidades por vuestra unión.